Estamos con Cristian Pirovano y Fernando Romanasso, los dos realizadores del documental Yala yala, fútbol, pasión y lucha, que cuenta siete historias distintas alrededor de la práctica del fútbol en Palestina y las dificultades que eso implica. Palestina, un lugar del cual llegan noticias constantemente sobre enfrentamientos y en los últimos días se han visibilizado en todas las pantallas del mundo los enfrentamientos que tienen que ver con las protestas por la decisión de Estados Unidos de mudar la embajada norteamericana a Jerusalén. Bienvenidos muchachos, gracias por estar. Lo primero que quiero preguntarle, ya nos vamos a meter con la película, es, imagino que han dejado amigos o por lo menos experiencias que los van a acompañar durante el resto de sus vidas en estos meses, en este proceso de filmación y de grabación, es, ¿qué sensaciones tienen por estos días? ¿Cuándo llegan estas noticias y estas imágenes de estos enfrentamientos? ¿Hay algunos enfrentamientos registrados en la película? ¿Cómo reciben todo esto? Bueno, como siempre muy consternados y también preocupados, uno siempre cuando hay este tipo de sucesos, donde hay muertes, heridos, mutilados, es algo general, no quiere que sucede, pero cuando tiene amigos se preocupa. Nosotros llamamos constantemente a nuestros compañeros que dejamos allá, sobre todo en Cisjordania, para ver si están bien, si tenemos algún compañero que está herido, detenido, de hecho en la película, de parte del staff que trabajó con nosotros allá, pasó por cárceles, tenemos un colaborador que fue asesinado en el 2015 también en un campo de refugiados, un colaborador de la película, así que bueno, generalmente siempre lo tomamos con mucha preocupación para esta situación. Sí, bueno, uno se hace de amigos y casi de familia ya. Entonces, y la distancia por ahí te la empeora un poquito, porque uno recibe, es cuando escuchás una catástrofe, algo que no tenés forma de comunicar, que por ahí los primeros minutos se te hace una agonía importante. Pero después, bueno, te vas comunicando por las redes, algo por donde podés y medio que te vas aliviando, pero es continuo, es todos los días, o sea, todos los fines de semana es una masacre continua. Claro. Entonces, nosotros sabemos que cada viernes hay muertos, o sea, cada tanto hay muchos muertos, pero todos los viernes hay uno o dos muertos, uno o dos muertos, entonces los sábados o viernes a la madrugada ya empezamos a preguntar cómo andan todos, porque encima tenemos de lado por ahí de los manifestantes amigos, pero también de la crónica y los periodistas no están exentos de eso. De hecho, son bastante vapuleados y dañados. Sé que es imposible separar este contexto del que hablábamos, del marco en el que se desarrollan las historias que ustedes cuentan en la película, pero vamos a meternos en la producción. ¿Cómo fue que surgió? ¿Cómo fue que llegaron a esta idea de reflejar estas siete historias distintas que transcurren alrededor del fútbol en Palestina? ¿Cuál fue el disparador? ¿Cómo se fue gestando esto? Bueno, Cristian estaba haciendo un trabajo de fotoperiodismo, cubriendo la primavera árabe y un día me llamó por Skype, era más o menos la madrugada de acá, la noche, allá, la mañana, no me acuerdo. Más o menos. Y me contó una anécdota genial de un personaje de fútbol, bueno, que la cuente él, que la vivió en carne propia. Al cuarto día que estaba en Palestina, entré a un campo de refugiados, así, pensando que era como entrar a un barrio normal y los campos refugiados tienen sus propias lógicas. Vos cuando sos extranjero, los chicos generalmente cuidan al campo refugiado. A los 15 minutos tenía 10 chicos que, en una situación no violenta, pero sigue haciéndome sentir de que no estaba. Y es lógico que suceda eso y es correcto. Es la forma que tienen de protegerse de injerencias externas o de algún infiltrado. Y, bueno, en medio de toda esa situación, me intercepta un venezolano palestino, palestino que vivió en Venezuela, que hablaba castellano, me invita a tomar un café. Y, bueno, ahí, a los 10 minutos, me dice, bueno, yo necesito que usted le mande una carta al señor Sabela para generar algunos cambios en el equipo y que podamos, uso el plural, salir campeones en el 2014. Y yo decía, este es un friki, la verdad, que le pasa a este tiempo. Y le seguí un poco la onda porque estaba realmente preocupado por mi seguridad. Había un tiroteo, literal, a pocos metros. Y, bueno, lo filmé. Y a partir de ahí, le digo a Fer esta situación, le cuento. Y, bueno, me dice, che, bueno, vamos a tratar de seguir un poco más, a ver si podemos desarrollar la historia. Y fue el puntal sobre el cual trabajamos el desarrollo de la película, que después no quedó, pero sí fue lo que nos motivó a hacer todo el documental. Claro, lo que me sucedió por ahí más, en ese momento que me lo contaba, es qué cerca que estamos, o sea, estando tan lejos de cuestiones culturales o prejuicios que tenemos, qué cerca que estamos. O sea, con el fútbol, qué fácil que se me hizo ahí en el momento de identificarme con ese tipo. Y, bueno, hablamos con Cristian, qué buena herramienta el fútbol para contar una situación tan ajena a nosotros. Es cierto que hay imágenes del documental con las que uno se siente identificado. Digo, los chicos jugando en la calle. Eso pasa en cualquier barrio de nuestro país también. Pero hay situaciones que también son completamente distintas. Uno puede imaginar que un jugador de selección en cualquier país del mundo, o más o menos similar a los que conocemos mayormente, es un tipo con algunos privilegios. En Palestina esto es al revés. Suelen, por lo que se veía, pueden ser blancos privilegiados de los soldados del ejército israelí. Muchos de los jugadores de la selección han pasado por cárceles, inclusive. Sí, claro, claro. Los jugadores de toda índole, o sea, que seas por ahí más famoso, te condiciona a tener que viajar más y a cruzar o tener más permisos y posibilidades de que te lleven lo han tenido o no. Nosotros, bueno, uno de los protagonistas en la película es amigo y ex-entrenador de la selección palestina. Y sí, sí, literalmente te pueden llevar en cualquier momento presos. Y de hecho hay una frase de uno que aparece ahí que dice que para los sionistas el deporte está considerado como terrorismo. Claro, claro. Que es fuertísimo eso, como adelante. O sea, porque es un método de resistencia, ¿no? De poder subsistir. Una expresión cultural. Sí, visibilizar que todavía existen, ¿no? Es eso. Bueno, repasemos un poco estas siete historias. Está el entrenador, el jugador de un equipo, el jefe de la hinchada, verdaderamente muy curioso. Para lo que nosotros podemos conocer acá del jefe de una barra brava de un club de nuestro país, ¿cuáles son las otras historias que me estoy olvidando? Bueno, está la segunda en mando de la Federación de Fútbol, que es mujer, quitándonos un montón de imprejuicios a nosotros y creo que por ahí a la gente también. O sea, es la segunda de la AFAD allá en la Federación de Fútbol y tiene el poder de decisión y es mujer. Es la que se encarga de las gestiones también para liberar a los jugadores cuando caen presos. Claro, ella es la parte internacional que es una de las partes más difíciles porque es considerado... Palestina está dividida en dos y para cruzar de Cisjordania a Gaza es considerado como que tenés que ir de un país a otro. Entonces, como que tiene que hacer balabar. Sí, a veces para ir de Gaza a Cisjordania tienen que ir a Egipto, de Egipto a Jordania y de Jordania a Cisjordania. Es una locura, ¿no? Sí, sí, y en ese ir y venir ya está continuamente viendo si detuvieron a alguien, si pudo pasar todo. O sea, el fútbol es bastante... la grilla esa es bastante complicada. Después, bueno, aparte del jugador profesional, tenemos uno amateur que se está desarrollando para poder ser profesional, que su sueño es ser jugador de fútbol y estudiar, como cualquier ser humano. Bueno, no mucho, yo no tenía mucho placer en estudiar, pero bueno, estudié. Y ahí tenemos los siete y bueno, tenemos un jugador que por ahí nos representa desde lo latinoamericano, que es Roberto Quetlum, es un jugador de la selección palestina, tiene descendencia palestina y es oriundo de Chile, casado con una argentina. Y bueno, él estuvo allá muchísimo tiempo y nos pareció interesantísimo tener esa mirada por ahí media turística que tenemos los que vamos para allá, desde un profesional que está ejerciendo ahí, ¿no? O sea, la diferencia es cultural, o sea, es por ahí el nexo con nosotros más cercano. Y después, bueno, toda la variedad de personajes que nos dijiste, dirigentes, directores técnicos, hincha, el hincha este es una cosa... Sorprendente, colorido, por demás. Sí, 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 o sea, él se enoja porque los que están a cargo él, por ahí cargan al contrario, y él se enoja por eso, o sea, yo digo, qué cosa. Hay algunas imágenes que son muy fuertes, muy impactantes, digo, uno que está acostumbrado a ver los enfrentamientos y este tipo de imágenes que son las que llegan con más fuerza, a veces las tomas que muestra el documental, caminando por los barrios, adentro de los poblados, en contacto más directo con la gente y pasando por adelante, por ejemplo, de un soldado que está parado ahí, por el que pasa alguien y baja la cabeza, ustedes pasaron con una cámara por esos lugares. Digo, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaron a tener esa posibilidad? Digo, ¿hay que gestionar algún permiso? No, me parece que hay que hacer presencia, más que nada. Nosotros ahí fuimos con un equipo muy reducido, Martín Turnes viajó en la dirección de fotografía, David Salochi en sonido y nosotros dos, y tuvimos allá cooperación a veces de parte del equipo palestino, Ismael Alves también es un productor, Motasem. Imagínate que hay lugares donde si teníamos equipo palestino no podíamos pasar, ellos estaban vedados para entrar a determinados lugares, entonces había toda una estrategia de acuerdo con dónde íbamos a filmar, cómo filmarlo, quién iba del equipo, por ejemplo, cómo nos movíamos internamente dentro de Palestina, tema de los checkpoints. Hay rutas que son exclusivas para ciudadanos israelíes y otras que son para palestinos. Eso demora a veces el set de filmación en horas. Si teníamos dentro del auto alguno del equipo palestino, podríamos llegar a demorar dos, tres horas en hacer 100 kilómetros o menos, 50 kilómetros, ir de una ciudad a la otra. Y esto que decís de los lugares donde estamos enfrentados o cercanos a soldados, nosotros lo tratamos de tomar con cierta naturalidad dentro de lo ilógico que es vivir ahí. El respeto lo tratamos de ganar ahí filmándolo, no haciendo nada raro, y cada vez que nos venían a increpar o a preguntarnos, decían, no estamos haciendo nada mal, estamos filmando, estamos trabajando, y pararlos desde ese lugar, no dejarnos avasallar. A veces es muy difícil frente a una persona que no domina tu mismo idioma y que maneja un arma, cuando tu arma es una cámara. Hay una disparidad importante. Pero la verdad que hemos tenido muchas situaciones así de conflicto, pero lo hemos resuelto bastante bien. Sí, por ahí lo que nos preocupaba más, y es lo que le preguntábamos todo, era la seguridad de los que teníamos que vivían ahí. Pero nosotros nos vamos y ellos quedan, y los soldados lo que los marcan es a ellos. De hecho, muchos colonos que están ahí, o sea, sé a qué situación estás refiriéndote, venían y nos sacaban fotos, y nos hablaban en hebreo, no sé qué, y no entendíamos nada, y nos sacaban fotos y nosotros no nos intimidábamos. Pero lo primero que hacíamos es preguntarles a ellos, o sea, ¿estás seguro? ¿No tenés problema? ¿Vas a estar seguro vos? ¿Vas a estar seguro de tu familia? No, vamos acá, si nosotros estamos caminando, estamos jugando al fútbol, no pasa nada. Más que nada por la seguridad de ellos. Después nosotros cuando venía, medio que teníamos que hacer como a los caballos, y seguir trabajando en lo nuestro, y si nos venían a preguntar, contestarle, con total tranquilidad, y seguir en lo que estábamos haciendo nosotros. ¿Qué repercusiones están teniendo? Digo, el documental se está moviendo, lo están presentando en algunos festivales, después vamos a contar en detalle si quieren eso, pero qué repercusiones me refiero a los compañeros que participaron, los protagonistas de estas historias, ¿cómo lo recibieron? Bueno, por suerte tuvimos la genial fortuna de poder estrenarla allá. Algo que me llena de orgullo y siempre lo digo es que, no solo los protagonistas, porque ellos ya más o menos sabían de qué venían, sino los propios espectadores palestinos dicen que se sienten como que es de ellos la película. Y eso es fantástico, porque uno siempre el prejuicio que tiene desde el audiovisualista, es decir, ah, una mirada turística, o soy muy, ah, yo miro de esta forma y por ahí quedo muy lejano a la idiosincrasia del que está filmando, más en documental. Y bueno, cuando nos dijeron eso es fantástico. Y después acá solamente la pasamos a la Argentina, y están rodando por algunos festivales que no pudimos ir, así que no sabemos la repercusión que tuvimos, pero acá en Buenos Aires, en el Bafis y en Latin Arab y en la Muestra de Oca, fue increíble la repercusión. O sea, cuando salen de ver la película salen con muchas preguntas, muchísimas preguntas, que a veces uno obviamente no tiene la respuesta, pero es genial. Sí, después del 24 vamos a poder darle más consistencia a la pregunta, pero hasta ahora la verdad que las repercusiones son muy buenas, la gente que pudo ver, hicimos una función de prensa hace poco, tuvo muy buena repercusión, la gente salió, como dice Fer, con muchas preguntas. Está buenísimo que se generen inquietudes a partir de la película, y que cada uno las pueda ir resolviendo a medida de sus posibilidades. Y bueno, me interesa la temática, voy más en profundidad. Hagamos la venta, entonces, se estrena el 24 de este mes, ¿dónde y qué le espera al documental de aquí en adelante? A partir del 24 de mayo, en el Cine Gomón, Rivadavia, 1635, Capital Federal, tenemos dos horarios a confirmar, porque el Gomón tiene esas cositas que medio que a veces se corre un cachito en los horarios. La primera funciona a las 4 de la tarde, y la segunda 21 y cuarto, 9 y cuarto de la noche. Vamos a estar primero una primera semana, esperemos que venga mucha gente y nos extiendan dos semanas. Después de ahí empezamos por los espacios Inca por el interior, por la gran Argentina. Después volveremos a Capital y después empezaremos a girar por Latinoamérica. Bueno, en realidad es donde nos inviten. Y después de todo eso, creo que lo vamos a liberar y vamos a hacer... Los Rolling Stone un por otro. Tenemos la idea de que la película sea abierta y general. O sea, tenemos un circuito como tenemos que respetar la profesionalidad del rubro, pero que después queremos liberarla, pasarla en facultades, y que sea un espacio de debate. Está bueno que la película sirva como un espacio de debate e interiorizar de lo que está pasando en Palestina. Básicamente es eso. El Inca la declaró de interés. Es una coproducción entre Argentina y Palestina. Contemos un poquito de esto. Bueno, eso es un gran logro para nosotros. Sí, nos llevó mucho tiempo que declaren el interés, la coproducción. Fueron varios comités que pasaron y siempre con alguna turbulencia, pero perseveramos y la verdad que es un orgullo poder tener el título de la primera coproducción oficial entre Argentina y Palestina. En Palestina también nos llevó muchísimo esfuerzo poder hacer todo lo que es la legalización de contratos, papelería, todo. Administrativamente se termina el trámite en Israel, no en Palestina. Todo tiene que estar avalado por Israel, lo cual nos llevó a algún tipo de encontronazos en la embajada argentina en Israel, pero bueno, al final lo pudimos sacar adelante de eso. Sí, sí. Tres veces nos rechazaron literalmente, o sea, un no rotundo. El primero, el comité son cinco personas y fue 5 a 0, fue una goleada. Pero sí, le metimos mucho empuje y lo doblegamos a base de contundencia del artístico y en lo presentado, porque es una cuestión palestina. La verdad, o sea, nos llevó muchísimo esfuerzo. O sea, a veces, en las primeras, el primer rechazo sirvió muchísimo. Vamos a ser honestos. Sí, es verdad. Sí, la verdad que nos puso en vereda en un montón de cosas, sin duda. Después hubo cosas ahí, megas, raras. Mucha dilación, hasta el día de hoy siguen la burocracia de un instituto tan grande como es el Instituto de Cine, que ahora está en crisis encima. Entonces, no somos ajenos a eso. Y encima con una temática que siempre tenés esa sospecha de decir, uuuh, acá hay alguien que no quiere que salga, pero bueno, pasan muchos documentales eso. 24 de mayo, en el Gomón de Congreso, y alay ala, fútbol, pasión y lucha en Palestina. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Gracias por la invitación. Y mucha suerte. Gracias. Gracias.